Son ya dos meses de que oficiales de la Policía de San Diego asesinaron a sangre fría al mexicano José Alfredo Castro Gutiérrez, quien en una crisis de desesperación, producto de la enfermedad mental que padecía, llamó al 911 pidiendo ayuda, pero al llegar los oficiales y él salir corriendo en su apoyo, recibió como respuesta dos balazos. La familia, además de justicia y de la indemnización, exigen que se revisen los protocolos y capaciten a los oficiales para reaccionar adecuadamente al atender casos similares al de José Alfredo. Innecesario, que pudo haberse abordado de una manera diferente y que me gustaría que no volviera a suceder con otras familias. En los videos grabados con las cámaras corporales que aportaban en aquella ocasión los oficiales, fue revelado a la prensa, en el que se observa el momento en que los agentes disparan contra el mexicano radicado legalmente en Estados Unidos. El actuar de los agentes ha sido condenado por grupos de activistas. Pedía ayuda en español y al menos un oficial de habla hispana estaba en el lugar y debería haber identificado esto como una crisis que requerió que profesionales de salud mental abordaron la emergencia de salud mental. En cambio, los oficiales de la policía de San Diego se enfrentaron a Castro Gutiérrez y agravaron la situación con violencia mortal. Los familiares de las víctimas han contado desde un principio con el apoyo de las autoridades consulares de México, quienes informan que están investigando cada uno de los casos que se han registrado en las últimas semanas en su jurisdicción. Es una preocupación para este consulado general que en algunos de estos casos existen factores que deberán ser considerados cuidadosamente, como las condiciones de salud mental de los fallecidos y el uso de la fuerza letal. Hasta el momento, el Departamento de Policía de San Diego no ha dado una postura de manera pública sobre el tema. Se ha reservado debido a que se trata de un caso que actualmente está bajo investigación. Alberto Alenés para RCN, Unirradio Informa.